de la semana. El evento organizado por el Centro Deportivo. Cambiando un poquito de información, ya con la participación de varios equipos de diferentes municipios. Y en más información, también les platico que será durante los días 14 y 15 de octubre, cuando arranquemos hasta el deporte de la gimnasia. Bueno, se va llevando a cabo este fin de semana lo que es. Y bueno, en este evento, pues fue previo a una semana que ya inicia de intensa actividad dentro de la gimnasia rítmica con diferentes eventos, entre los que destacan el campeonato nacional de las categorías B y C. Al respecto, habla lo que es la presidenta de la Asociación de Gimnasia de Tamaulipas, Norma Isela. Vamos a conocer lo que nos comentó. Y bueno, hasta aquí la primera parte de los deportes. Ya lo sabe, yo regreso minutos después con más información nacional e internacional. Así que bueno, hasta aquí la primera parte. Ahora vamos del otro lado del estudio con Emma Torres, porque aún hay mucho más que conocer solamente aquí en Enemastán Pico. Segunda parte de la información de los deportes. Ya lo sabe, en este segundo bloque hablamos un poquito de la información nacional e internacional. Vamos a comenzar hablando de lo que se vivió este fin de semana del encuentro América Pumas, donde bueno, pues como sabemos, el América resultó pues triunfador, dando el uno por cero. Y bueno, ya con esto se localiza en el primer puesto de la liga de la tabla general con 21 puntos. Y bueno, el Pumas ya en el sexto lugar también pues ya con 15 puntos. Vamos a conocer la nota con toda la información. Y bueno, así se vive lo que es la afición en el color del clásico. Y bueno, en más información también vamos a platicar acerca del box, porque este fin de semana fue motivo de reunión familiar y bueno, también entre amigos. Y todos los detalles de lo que se vivió en la pelea de Saúl Canelo Lázquez. ...de lo que fue la pelea de Saúl El Canelo Álvarez. Y bueno, hasta aquí toda la información de los deportes. Yo los veo el día de mañana con más detalles de la información deportiva y ya lo sabe de la zona sur de Tamaulipas e información nacional e internacional. Que tengan una excelente noche y nos vemos el día de mañana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el día de mañana con mucha información. Que descanse. Gracias. 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 Gracias.